Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1068 del manga, el cual, si esto me reacciona a él, si no lo habéis hecho os déjalo en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha gustado para lo que es, un capítulo de transición dentro de lo que vimos en el final del pasado capítulo, es decir, la llegada del CP0 a Ejez y lo que presumiblemente vamos a ver en el inicio del capítulo que viene, el enfrentamiento entre Luffy y Luchi, mayormente graciosete, con momentos en los que tiene que avanzar la trama para llegar a esos puntos, y de por medio hemos tenido el sueño de Vegapunk, así que en general un capítulo que teniendo en cuenta lo que es, pues está correcto. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado El sueño de un genio comienza con Vegapunk Pitágoras agradeciendo al CP0 que hayan llevado a Ejez el serafín de Kuma. Al cual se refieren como es Bear y el cual es capaz de volver solo desde el barco del gobierno mundial. Razón por la cual da por completada con éxito la misión del CP0 y les pide que se marchen argumentando que se encuentran muy ocupados y disculpándose por ello. Momento en el que Luchi se pregunta a sí mismo si acaso se ha dado cuenta que han ido allí para matarle. Mientras que Kaku, diciéndole que ha sido un largo viaje y que además tienen frío, le pide que por favor les dejen entrar en Ejez, negándose una vez más Vegapunk, argumentando en esta ocasión que si quieren descansar tienen la base del G14 cerca, y seguro que les darán la bienvenida muy gustosamente. Sin aceptar esa opción, Luchi cambia ligeramente de tema y le dice a Vegapunk que si le preguntase acerca de las desapariciones en Ejez, se sabría a qué se refiere. A lo que Vegapunk responde con un no que viene seguido de la pregunta de quiénes han desaparecido. Respondiéndole inmediatamente Luchi con que hace dos meses desapareció el barco del CP5, al igual que el del CP7 hace un mes y el del CP8 hace dos semanas. Resumiendo con que todos los barcos del gobierno que han visitado Ejez en los últimos dos meses han fallado a la hora de volver de su viaje. Para terminar por preguntar que a qué se debe eso. Respondiéndole de vuelta a Pitágoras con si acaso eso es cierto, puesto que conforme a los datos que ellos tienen, todos esos barcos abandonaron el puerto de Ejez a salvo. Lo que lleva a que Lilith, muy enfadada, le grita a Luchi si acaso está insinuando que han atacado al Zyperpol, que si ese es el caso va a permitirles entrar al puerto para que vean los datos que tienen acerca de esto con sus propios ojos. Instante en el que Pitágoras le interrumpe para decirle que sabe que es la representación de la maldad, pero que no debería de buscar pelea con ellos, y mucho menos debería de abrirles el puerto. Así que agarrando el Denden Mushi, le dice a Luchi que en cualquier caso debe de pedirle que se marchen. Conversación de Denden Mushi que Luchi corta tras decirle que ya ve, que lo entiende. Pero antes de cambiar de frente, un random de el Zyperpol le pregunta a Luchi que es lo que deberían de hacer ahora, a lo que el tipo de la paloma le responde con que se preparen para abandonar el barco, que van a usar el poder del serafín de Kuma para entrar a la isla, ya que si muestran cualquier tipo de intención de agresión, en ese mismo instante las bestias marinas mecánicas devorarán su barco y no habrá nada que puedan hacer. Cambiando de frente abierto muy brevemente, es como nos movemos al reino Kamabaka, donde vemos como aunque le siguen pidiendo que se detenga, Kuma no para de correr llevando a rastras todas las máquinas que estaban usando en él para que se recuperase, hasta que finalmente usa el poder de la Nikkyu Nikkyu no Mi en sí mismo y desaparece, dejándonos la duda de a dónde se ha dirigido y quedándose Dragon muy preocupado por él. Volviendo a cambiar de frente abierto es como regresamos a EGED, concretamente al desguace, donde Luffy le está preguntando a Vegapunk por qué quiere que le saquen de EGED si aquí se encuentra su laboratorio, lo que Vegapunk responde no sin antes dar una extensa explicación, la cual comienza diciendo que le ha estado extrayendo al gobierno mundial todo el dinero que podía para experimentar con todo lo que quisiese, y que incluso ahora mientras hablan no paran de venírsele nuevas ideas, pero desgraciadamente no tienen el tiempo ni la mano de obra ni el dinero suficiente para llevarlas a todas a cabo, así que para estar satisfecho consigo mismo decidió que lo que más quería lograr algún día es crear su mundo ideal a través de la ciencia, concretamente un mundo en el que la energía abunde, sea de fácil acceso y gratuita para todo el mundo. Sueño que Luffy no logra comprender al no haber entendido nada de lo que Vegapunk le había dicho anteriormente, y no saber la importancia que tiene la energía para el ser humano, razón por la cual Jinbe interrumpe momentáneamente a Vegapunk para decirle a su capitán que los recursos que usan para crear energía siempre son motivo de guerra y enfrentamiento entre países, al ser limitados y necesarios para llevar a cabo casi cualquier cosa, a lo que Vegapunk responde que así es, añadiendo si acaso la humanidad no es muy estúpida, al fin y al cabo la energía está aquí y allí están rodeados de ella, todo el mundo rebosa energía, así que si pudiesen convertir esta energía en una que se pudiese ver y usar, automáticamente estaría eliminando una de las razones que más guerras causan entre países a lo largo de todo el mundo, para terminar por decir con total seguridad y alegría que algún día la ciencia lo logrará. Tras ver como Luffy ha evolucionado de no entender lo que le están contando a directamente no interesarle, el capitán de los miwaras le dice a Vegapunk que está muy bien, que intenta hacer a todo el mundo feliz, pero que a él no le interesan los héroes, así que le vuelve a hacer la pregunta de por qué quiere abandonar a Heath, a lo que Vegapunk responde con que cada vez que se esfuerza para encontrar la energía que busca, más se acerca a la energía que hizo que se moviese el soldado mecánico de hace 900 años que tienen enfrente, es decir, lo que nombra como energía antigua o energía del pasado. Y claro, como buen científico que es, en su naturaleza está buscarle respuestas a todos, así que se puso a investigar acerca del pasado hasta el punto en el que el gobierno mundial desea eliminarle tal y como hicieron con O'Hara, momento en el que de repente se da una explosión en la parte inferior de Heath, cerca de donde se encuentran, asumiendo Vegapunk que ha debido de ser el CP0 quien la ha ocasionado, lo que sorprende a Luffy al nunca haber escuchado sobre la División 0, explicándole a Vegapunk que el CP0 son los que actúan únicamente bajo las órdenes de los tenroditos, pasando a preguntar a Luffy si acaso esos no son el CP9, a lo que Jim responde con que están por encima del CP9, y se dice que cada vez que actúan se da un evento que hace temblar al mundo, frase que viene acompañada de la confirmación de que el CP0 ha entrado a Heath, tal y como podemos apreciar en la viñeta que Oda ha dibujado. Tras ver a los habitantes de la zona inferior de Heath comentar si acaso quienes tienen enfrente son miembros del Cyperpol ya que tenían entendido que siempre vestían de negro, preguntarse por qué han entrado de la manera en la que lo han hecho en lugar de a través del puerto, informarse entre ellos de que dos bestias marinas mecánicas han sido destruidas cerca de la costa, y asumir con todo esto que son intrusos, nos movemos con Pitágoras, quien le dice a Shaka que el TP0 ha logrado entrar a la isla, lo que hace que Shaka se pregunte cómo han atravesado el puerto sin darse cuenta. Respondiéndole Pitágoras mientras Usopinami maldicen que Luchi se encuentra allí, que sospecha que lo han conseguido gracias a los poderes de la Nikkyu Nikkyu no Mi que posee el S-Bear, añadiendo que si han vendido su barco a las bestias marinas mecánicas por tener la oportunidad de entrar a la isla, entonces su determinación por pelear y llegar a donde están refugiados debe de ser muy alta, lo que lleva a que Punk01 ordene que evacuen a todos los investigadores y trabajadores, que Atlas vuelva al laboratorio y que comiencen a movilizar los Seraphims S-Snake, S-Hawk y S-Shark, los cuales serán dirigidos por Sentomaru. Mientras llevan a cabo todas estas órdenes, Oda nos devuelve con Luffy y Vegapunk, preguntándole el segundo al primero si entonces le va a permitir huir de jefe en su barco o no, por ir a recoger sus pertenencias, a lo que Luffy le responde que lo está haciendo sonar como si se fuese en The Picnic, añadiendo Jinbe que su desaparición sería un escándalo internacional, lo que a Luffy parece no importarle al confirmarle a Vegapunk que si eso es lo que quiere, le permitirá ir en su barco. Al fin y al cabo su cabeza le hace gracia, razonamiento que sorprende a Chopper, pero que parece darle igual a Vegapunk al ignorándolo decir que entonces deberían de ir hacia arriba, puesto que probablemente la zona en la que se encuentran pronto se va a convertir en un campo de batalla. Además, le gustaría que llevas a Bonella al laboratorio que se encuentra sobre las nubes, lo que para Luffy no es una molestia, agradeciéndoselo Vegapunk mientras comienza a desaparecer y se despide de ellos, diciéndoles que se verán arriba, lo que deja tanto a Luffy como a Chopper completamente sorprendidos y diciendo que el futuro hace que les duela la cabeza. Dejando a un lado este grupo es como nos movemos con el Cyberpoll, cuyos soldados rasos están huyendo de y disparando a un monstruo espacial que se dispone a atacarles, dándose cuenta de que no le están haciendo nada, lo que lleva a que Kakú muy emocionado por querer enfrentar a un bicho de esos, use el Rankiaku para atacarle, informándole justo en ese instante a Stussy que eso no servirá puesto que es un holograma, quedando por tanto Kakú en ridículo al haber atacado a la nada, reprochándole a Stussy que le hubiese avisado antes y decidiendo que ya que está en el aire va a subir hacia las nubes, momento en el que Luffy le dice a Stussy que parece saber mucho sobre Hez, a lo que Stussy responde que por supuesto, aunque hace mucho tiempo que no volvía a este lugar, para pasar a informarle que si alguien cruza las dos líneas que se encuentran en la nube, un sistema de autodefensa llamado Cúpula Frontera se activará y atacará al enemigo con un rayo láser, lo que justo le pasa a Kakú, quien trascar al suelo frito le vuelve a reprochar a Stussy que no le avisase antes. Llegando a la recta final vemos como Atlas se está dirigiendo hacia el CP0, diciéndoles que quien les ha permitido que sean más violentos que ella en Hez, alegrándose los habitantes por su aparición, informando a Stussy que es una de las Vegapunk, y ordenándole a Shaka que se detenga que no es rival para ellos, orden que Atlas ignora al prepararse para atacar, pero antes de tener tiempo de hacer nada, Luffy activa su forma híbrida y mientras le dice que esto no es un juego, le impacta un Rukwogan de lleno en la cara, destrozándola casi por completo. Y mientras vemos como todos los habitantes comienzan a evacuar alterados, Luffy aparece en medio de todos con Bonnie sobre sus hombros, y diciéndole a Chopper y Jinbe que se den prisa, que tiene muchas ganas de montarse ya en el cohete del vacío para subir al laboratorio, cuando de repente se da cuenta de todo el caos que se ha formado y de que Luchi se encuentra allí, y con tanto Luffy como Luchi muy sorprendidos por encontrarse el uno al otro, es como acaba este capítulo. Capítulo bastante gracioso la verdad, de hecho la parte de humor que ha tenido diría que es lo que más me ha gustado de este, pero bueno, ahora toca hablar de los detalles que hemos tenido a lo largo de todo el capítulo, los cuales evidentemente se encuentran en las partes más serias de este, comenzando por qué es lo próximo que nos depara, en Ejez, puesto que parece bastante claro que vamos a tener un enfrentamiento, y de hecho, en principio, todo podría llegar a indicar a que fuese un 3 vs 3, entre Luffy, Jinbe y Chopper, contra Luchi, Estushi y Kaku, pero aquí hay un pequeño problema, y es que tenemos que recordar que sobre el hombro de Luffy se encuentra Bonnie desmayada, inconsciente, básicamente, y recordemos que hace pocos capítulos, el CP0, bueno, concretamente Luchi, dijo que deseaba matar a Bonnie de una vez por todas, puesto que siempre acababa escapando, así que Luffy no debería de poder dejarla en cualquier lugar, puesto que si lo hiciese, Luchi podría usar el Zoru, aparecer frente a ella y matarle, así que entiendo yo que alguien debería de llevar a Bonnie hacia el laboratorio, hacia la parte superior de Ejez, y teniendo esto en cuenta, la opción que creo que veo más viable, es la de que sea Atlas quien lo haga, ya hemos visto en el final de este capítulo, como aunque ha recibido ese tan poderoso ataque por Luchi, y ha quedado casi completamente destrozada, hay que remarcar la parte del casi, de hecho, el propio Luchi ha hecho hincapié en que todavía está respirando, por lo tanto, todavía debería de ser funcional, debería de poder servir para hacer algo, y ese algo podría ser llevarse a Jewell Ribboni al laboratorio, cumpliendo de esa manera, dejar a salvo a Bonnie, y además la orden que le dio Shaka, de volver al laboratorio, así que haces un 2x1 bastante sencillo, ¿cuál es el problema? Que precisamente por ser tan sencillo, y tan fácil, me da la sensación de que es algo que no se va a dar, y si esto no se diese, otra opción que también me gustaría mucho, que llegase a ocurrir, es que alguno de los 3 Muigwaras, se llevase a Bonnie, hacia el laboratorio, hacia la parte superior de Head, pero, que le persiguiese Kaku, y por qué lo digo, y por qué digo esto, por qué deseo esto, porque recordemos, que enfrente del laboratorio, se encuentra el Thousand Sun, y en él, están Zoro, y Brook, es decir, de esta manera, si al menos, consiguiesen, subir, sin ser heridos, por Kaku, a esa zona, podría acabar, dándose también, un Zoro, versus Kaku, así que, de esta manera, podríamos tener, el enfrentamiento, la revancha, la venganza, la segunda ronda, como queréis referiros a ella, de Luffy contra Luchi, y de Zoro contra Kaku, muy nostálgico, y que precisamente, únicamente por ello, es lo que más ilusión, creo yo, que me daría, que se llegase a dar, ¿cuál es el problema? Que dentro del Luffy, Chopper y Jinbe, el único que puede volar, creo que es Luffy, ni Jinbe, ni Chopper, serían capaces de hacerlo, así que en verdad, si quieren ir volando, el único que lo podría hacer, es Luffy, y evidentemente, no me haría mucha ilusión, que fuese Luffy, quien se marchase, y Jinbe, se quedase enfrentando, a Luchi, y Chopper a Stussy, por ejemplo, y luego Zoro, sí, a Kaku, así que, también hay que tener en cuenta, que volando, parece que no se puede entrar, por el método este, de defensa, de laboratorio, que tiene Vegapunk, por lo que puede ser, que esta persecución, se dé, no volando, sino, a través de cohetes, que parece ser, que es como quería subir, Luffy al laboratorio, o a través, de unas escaleras, o un ascensor, que se encuentre, por ahí, pero vaya, asumo, que alguna, de todas estas posibilidades, es la que se dará, idealmente, Luffy, enfrentará, a Luchi, Zoro, a Kaku, y Jinbe, o Chopper, a Stussy, la verdad, es que igual me da, quien de los dos, por cierto, con respecto, al enfrentamiento, entre Luffy y Luchi, tengo muchísima curiosidad, por ver, como Oda, lo va a acabar desarrollando, en el hipotético caso, de que se acabe dando, que esperemos que sí, porque al fin y al cabo, creo yo, que Luffy está en un nivel, considerablemente, superior, al de Luchi, tampoco tanto, como para que le meta dos tortas, y le derrote inmediatamente, creo que Luchi, sí que podría darle, pelea a Luffy, pero tampoco debería, de ser rival suficiente, como para forzarle, por ejemplo, a activar, la quinta marcha, o ni siquiera, a darlo todo, con la cuarta marcha, y con los nuevos hackies, que ha desarrollado, etcétera, etcétera, al fin y al cabo, Luffy viene de derrotar, a un Yonko, y aunque es cierto, que parcialmente, ha recibido ayuda, que ha habido otros personajes, que han conseguido, desgastar a Kaido, el mayor daño, creo que sí, que se puede decir, que lo ha hecho Luffy, así que, si no queremos admitir, que Luffy, tenga el nivel Yonko, pese a ser un Yonko, mínimo, creo que sí, que podemos admitir, todos, que está cerca, del nivel Yonko, y Luchi, me resultaría, muy muy raro, que también lo estuviese, al fin y al cabo, si lo estuviese, asumiendo, que, no es el miembro, más fuerte, dentro del gobierno mundial, significaría, que dentro del gobierno mundial, habría bastante gente, que podría, derrotar, a un Yonko, y teniendo esta posibilidad, me parecería, muy extraño, que no la aprovechasen, para llevarlo a cabo, y terminar, con la piratería, de esta manera, además, ya hemos visto, otros miembros, de CP0, con máscara, que recordemos, que son los, de mayor alto nivel, dentro de esta organización, por llamarlo, de alguna manera, y, su nivel, está bastante, por debajo, del de los Yonkos, así que, aunque Luchi, justo sea el más fuerte, dentro del CP0, no creo, que haya una diferencia, tan grande, entre ellos, como eso, para siquiera, alcanzar un nivel, cercano, al de un Yonko, así que, la pelea, debería de ser, bastante curiosa, porque, o tiene una carta trampa, guardada, Luchi, o debería de ser, bastante favorable, para Luffy, lo que sería, relativamente extraño, porque creo que, sería la primera vez, que veríamos una batalla, de este estilo, teniendo en cuenta, que al rival, es como muy, pero que muy importante, y de hecho, por una parte, creo que perdería emoción, ya que, Luffy, debería de meterle, un poquito, una paliza, pero, por otra parte, creo que sí, que estaría, bastante emocionante, ya que, veríamos, algo increíble, veríamos, como mientras, que Nenis, Lobby, el enfrentamiento, estaba muy igualado, hasta el punto, de ser, casi, el enemigo, que a Luffy, más le ha costado, derrotar, en el momento, ahora mismo, Luffy, estar bastante, por encima, de Luchi, por lo tanto, gozarse un poco, esa superioridad, que tiene ahora, Luffy, sobre Luchi, ver cómo ha evolucionado, cómo se ha vuelto, bastante más fuerte, que Luchi, o a comparación de Luchi, sí que creo, que sería, bastante, emocionante, así que, tengo muchas ganas, de ver, cómo lo acabará, desarrollando, Oda, una humillación, la verdad, es que estaría, un poco top, creo yo, tras ver todo, lo que ocurrió, en Ennis Lobby, a mí, la verdad, es que creo, que me emocionaría, bastante, ver a Luffy, tan sobrado, y por último, quiero hablar, acerca de Vegapunk, de dos detalles, concretamente, siendo el primero, bastante breve, y es que, parece ser, que en el caso, de que consiga salir vivo, de este arco, o bueno, en general, llegue vivo, a cuando los Muigwaras, vayan a llegar a Laugh Tale, va a ser, otro personaje, que probablemente, se sume, a los Muigwaras, a la llegada, de esta isla, final, al fin y al cabo, en este capítulo, se nos ha revelado, que para lograr, su sueño, en un principio, lo que necesita, es averiguarlo todo, acerca del siglo vacío, y averiguarlo todo, acerca del siglo vacío, se debería de dar, en Laugh Tale, por lo tanto, a no ser, que Robin, se lo cuente después, lo que me parecería, un poquito feo, la verdad, debería de ser, otro personaje, que junto a los Muigwaras, llegase, a Laugh Tale, sumándose por tanto, a probablemente, Yamato, y probablemente, Momonosuke, pero bueno, todo esto, de momento, únicamente, queda en teorías, quedan en cosas, que sí que, podrían llegar a ocurrir, pero que eso dependerá, luego también, como Oda, lo quiera llevar, porque puede que, prefiera que la primera vez, que lleguen los Muigwaras, a Laugh Tale, sean solos, como banda pirata, para que sea, algo más cercano, y que luego ya vuelvan, a Laugh Tale, junto al resto, que con Vegapunk, es algo que sí que, podrían hacer, pero quizás, con Yamato, con Momonosuke, por mantener esa similitud, con Oden, perdería un poquito, la gracia, pero bueno, el segundo detalle, que quería comentar, es que cuando Vegapunk, está hablando acerca, acerca de la energía antigua, o la energía del pasado, el como, cada vez que investigaba, sobre la energía, acababa llegando a ella, y como a través de eso, se metió más, o tuvo más interés, en la historia del siglo vacío, en la historia del pasado, comenta algo, que he omitido en el resumen, porque quería comentarlo, ahora mismo, y es que dice, que él, está llevando en sí mismo, la voluntad, de un amigo, en el momento, en el que está averiguando, más acerca, de ese siglo vacío, de esa historia del pasado, y claro, aquí, me pregunto, a qué amigo, se puede referir, y aunque perfectamente, se podría referir, a un amigo, que no llegamos, a conocer, y que puede que, Oda nos hable de él, más en un futuro, quizás, si en algún momento, llegamos a ver, un pasado trágico, de Vegapunk, aunque yo, en lo personal, diría que no tiene pinta, de que eso se ve, y va a dar, se llega a dar, si no ese es el caso, creo que, al amigo, el amigo, del que se está refiriendo, aquí, es Clover, el profesor, de Clover de O'Hara, al fin y al cabo, como se nos reveló, hace pocos capítulos, sabemos, que eran, amigos, y Clover, sabemos más que de sobra, que estaba muy interesado, en saber acerca, del siglo vacío, y de la historia del pasado, por lo tanto, esa frase de Vegapunk, encaja muy bien, con Clover, pero bueno, luego también, está la posibilidad, de que en el caso, de que no lo sea, que yo, en lo personal, creo que sí que lo es, lo sea, Jaguar de Saúl, ya que recordemos también, como averiguamos hace unos pocos capítulos, que él es quien tiene, escondidos todos los libros de O'Hara, y que cuando Vegapunk, fue a leerlos, se lo pidió evidentemente, a él, el permiso, para hacerlo, así que, en todo el tiempo, que se pasó leyéndolo, pudo forjar, una buena amistad, con Jaguar de Saúl, y viendo la importancia, que Saúl le da, a esos libros, pues tiene bastante sentido, que también, quiera saber más, acerca del siglo vacío, y la historia, del pasado, sobre todo, para tener esa capacidad, de revelarla, al mundo, así que puede ser, que también, se esté refiriendo, a él, pero, tal y como lo menciona, tiene toda la pinta del mundo, de que se está refiriendo más, a un amigo muerto, por lo tanto, o no le conocemos, y se nos va a presentar, en un hipotético, pasado triste, de Vegapunk, o ese amigo, muy probablemente, sea, Clover, pues hasta aquí ha dado el vídeo, Nakamas, como siempre, agradezco muchísimo, que es un buen me gusta, que apoyéis a top el vídeo, si os ha gustado, recordad que en la descripción, tenéis tanto mi título, en el que os informo, casi al instante, de cualquier más importante, One Piece, y de cuando sean los capítulos, del manga en español, y en inglés, de manera oficial, como los twitters, y los devianas, de quienes coloran, las imágenes del manga, para que vosotros, también podáis tenerlas, y ya por último, agradezco muchísimo, que os suscribís, y si es para muchos más vídeos, de One Piece, hasta la próxima.